El buen reportero es el que convierte la entrevista quizás en una charla. La cámara es casi un arma. La gente necesita los medios de comunicación y la televisión para dar altavoz a su historia, para buscar justicia. ¿Y tienes libertad? Esa sonrisa. Hay muchas veces que la policía o la Guardia Civil llama a la redacción y pide los brutos. Yo he dormido con muebles en un hotel puestos detrás de la puerta. Recomiendo a nadie que se quiera dedicar a esto que se escriba lo que va a decir. Y ahora son soles, Viajeros 4, Disfruta Madrid. Buenos días Madrid, equipo de investigación en el punto de mira, materia reservada, está pasando. Seguro que muchos de vosotros reconoceréis algunos de estos programas de televisión en los que Pablo de Miguel, nuestro invitado de hoy, ha podido trabajar. Una larga trayectoria llena de experiencias que le ha llevado a estar aquí hoy con nosotros y queremos empaparnos un poco de todo ese bagaje que tienes. ¿Qué tal Pablo? Bienvenidos a La Escaleta. Buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nunca había escuchado yo mi currículum así en la voz de alguien. Así tan rápido. No. Bueno, pues es largo, ¿eh? Es largo, largo. Bueno, y algunos que me he dejado, pero no podía decirlos todos. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues esto es para conocerte un poquito más. Entonces, vamos a empezar por el principio, si te parece. Cuéntanos un poco tu trayectoria y un poco la formación y lo que te ha llevado un poco a entrar en este mundo del periodismo y el mundo audiovisual. Bueno, antes de empezar, tengo que decir que este es mi primer podcast. Llevo mucho tiempo trabajando en el mundo de la comunicación y es la primera vez que hago un podcast. Entonces, a ver cómo se nos da esto, ¿eh? Bueno, fenomenal seguro. ¿Cómo empecé? Bueno, yo desde pequeño me gustaba mucho la comunicación. Veía mucho Madrid directo. No sé si vosotros lo supongo, ¿no? Sí, claro. Fue como el primer formato con el apellido directo. Primero fue Madrid directo, luego Andalucía directo, luego Canadá directo, luego ya España directo. O sea, todo empezó en Telemadrid. Y cuando era joven, 14, 15 años, pues veía a los reporteros de Madrid directo. Me acuerdo de verlo todas las tardes cuando llegaba del cole. Y ahí empecé un poquito el gusanillo por la comunicación y por el reporterismo. Y luego empecé a descubrir con el paso del tiempo que, bueno, que el reporterismo, aparte del reporterismo, hay muchas otras cosas detrás de un programa de televisión, como la producción, la redacción, el mundo de la edición, el guión. Y siempre me he movido un poquito en todos esos ámbitos, en todos estos programas que tú has dicho al arrancar. Ahora, actualmente, estás enfocado mucho en, bueno, en el tema del reporterismo, o sea, el reportero. Pero, como comentabas, es un sector que tiene como muy amplio y que tiene como muchas facetas. Y dentro de lo que es ser reportero también hay muchas más tareas, aparte de ponerte delante de una televisión y hablar. Sí, que la gente piensa que ser reportero es ponerse la alcachofa y dices tres palabras, o bueno, o una parrofadita, lo que sea, pero hay muchísimo más. Es una preparación importante. Cuéntanos qué responsabilidades hay también dentro de tu figura, ¿no? Un día a día de tu vida. Hay muchas formas de reporterismo. En los programas que has dicho, por ejemplo, está el reporterismo de viajes, que sería Viajeros 4, el reporterismo de directos, que sería Y ahora son soles o está pasando. Está el reporterismo de investigación, que sería equipo de investigación. Todos son diferentes, pero tienen algo en común, es que hay que trabajárselo mucho todo lo que hagas. Es decir, si haces un directo tienes que saber qué quieres contar, cómo lo vas a contar y de qué manera. Si haces de investigación te pasas muchos días, meses o semanas, depende del tiempo y del dinero que haya, obviamente, en la producción, descubriendo o analizando el contenido que vas a hacer. El reporterismo de viajes, bueno, pues tienes que viajar, obviamente, pero antes de viajar tienes que organizar a quién vas a entrevistar, los horarios, la producción, o sea, tiene muchas partes. Y ahora... ¿Y tú como reportero eres quien organiza todo eso? O sea, tú eres el que busca a las personas, contacta con ellas, obtienes ayuda del equipo. Depende mucho del programa. Por ejemplo, y ahora son soles, que es el programa en el que estoy ahora, más o menos. Como es un programa diario, las cosas se trabajan menos porque es todo mucho más inmediato. Entonces, el reportero es más espontáneo, es decir, y más es la noticia del día. Entonces, te dicen, a las ocho y media te coges un ave y te vas a Barcelona porque tienes que contar este tema. Y no solamente es contarlo, es buscar a los protagonistas, a las dos partes, ver dónde lo vas a contar. Y entonces, durante todo el día es buscar, buscar, hay mucha búsqueda. Pero y tú como periodista eres el que te preparas la noticia, ¿no? En un diario sí, por lo general sí. Obviamente hay una persona de producción que te pone el viaje. Sí, sí. Tienes un coordinador que te dice dónde ir y a qué hora ir y queremos que hagas este enfoque. Sí, pero el contenido, la información, te lo trabajas tú. Generalmente tú. Y tienes libertad a la hora de... Ah, esa sonrisa. ¿Tienes libertad? Sí, lo que pasa es que obviamente siempre te piden un enfoque. Claro. Como línea editorial. Yo no hago política, entonces, si vais por la política, yo en la vida he hecho política. Primero, porque no me interesa especialmente. Y segundo, porque creo que tiene muchas trabas en todos los medios de comunicación. En todos. Sí, sí. En todos. Pero a la hora, por ejemplo, de contar una noticia, siempre te piden un enfoque. Porque ya no solamente estás tú. En un programa de diario, en este caso, está el guionista que escribe los pasos a Sonsoles. Está Sonsoles y como persona, como entidad, ella se prepara la entrevista de una manera, aunque alguien le diga, oye, mira, tira por estos lados. Está el director que dice, mira, tienes que contar tú esto, porque el reportero que viene después va a contar, va a ampliar la información, pero de otra manera. O sea, hay libertad. Sí, pero siempre está todo estructurado. Pero hay que ser bastante en esa inteligencia de poder enfocar o contar las cosas de una forma u otra y pasar todo ese filtro, que no es ni una línea editorial solo, sino que encima... Y también lo que tú piensas, que a lo mejor yo quiero contar una cosa, eso es, a lo mejor yo quiero contar una cosa que no es al 100% lo que se quiere contar. Entonces, juegas ahí un poco con las dos cosas, con tu visión, con lo que ves en el campo también y lo que te dicen que deberías, por donde deberías tirar. Y en ocasiones, ¿cómo te preparas eso? Te dicen, mañana por la mañana tiras el ave a Sevilla, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, mañana no. Hoy. En 40 minutos te pones un ave. Tienes que estar un poco, bueno, mucho, en el día a día de las noticias, leer casi todo. Supongo que leerás todos los periódicos, estar un poco empapado, pero de repente hay una noticia en concreto y ¿dónde te metes? O sea, ¿hay algún, lo digo, para la gente que no lo sabe, o hay algún sitio que simplemente te tiras de periódicos clásicos, Google... O te pasan información, a lo mejor, desde el programa. O sea, generalmente te dicen, te vas a cubrir, por ejemplo, la noticia de ayer. No la hice yo, porque yo ayer estaba coordinando, que es otra de las facetas que hay dentro de un programa. Damos la noticia de la búsqueda de un señor en un pueblo de León, creo que es, no me acuerdo muy bien, que ha desaparecido y le tocó la lotería hace como 4 o 5 años y tienen un millón de euros. Entonces, la Guardia Civil la está buscando, hay un dispositivo de búsqueda muy grande, porque se sospecha que alguien del pueblo, que son 400 habitantes, le ha podido hacer algo. Entonces, a ti te mandan la noticia, te dice la coordinadora, tú vas, da igual el periódico, vas a hacer esto. Tú, durante el trayecto, tienes que ir informándote de diferentes medios y es tan fácil como usar una red social. Claro, X, lo que antes era Twitter, los periodistas, seguimos todos los canales de televisión, seguimos todos los medios de comunicación, seguimos todos los periódicos, te metes, bicheas un poco y ahí tienes tú como tu primer empapamiento, por decirlo de alguna manera. Luego, ya cuando llegas al terreno, pues ya, según percibas y te cuenten, ya amplías lo que es la información. Claro, y luego hablas con gente un poco fuera de cámara. Claro, si vas a estas cosas, pues llamas a la policía, llamas a la Guardia Civil. ¿Y te reciben bien? O sea, soy periodista, tal. Depende, depende mucho del programa. Por ejemplo, yo ahora trabajo en Y ahora son soles o en Viajeros 4, por ejemplo, que también es algo que todavía está muy presente. La gente flipa. Tú, cuando le dices que eres de Viajeros 4, te abre la puerta de su casa. O cuando dices que eres de Y ahora son soles, la gente recibe muy bien a son soles, ¿eh? Pues porque empatiza mucho y a la gente le mola. Le gusta. Y es fácil. Ahora, por ejemplo, yo trabajo en equipo de investigación y la gente no le gusta abrirte la puerta de su casa o que estés por ahí por su barrio, porque sabe que si estás por ahí... Por algo. ...no es algo bueno. Claro. Entonces depende mucho del formato. Y la labor de coordinador que has mencionado antes, que también la haces, entiendo que es, en este caso, que no vas a lo mejor a cubrir, a contarlo, pero tú eres un poco el que filtra que va a entrar en el programa, ¿no? Eso es. Ah, vale, vale. Coordinar la actualidad, por ejemplo, que es lo que estoy haciendo ahora también en son soles. Tú llegas por la mañana, se eligen los temas con el jefe de guión, con el director, con la producción ejecutiva, que es la que dice esto sí, esto no, por aquí sí, por aquí no, porque hay muchas... O sea, la producción ejecutiva es la que se encarga del dinero y de las demandas. Entonces dicen, no, esto, chicos, esto no lo podéis contar de esta manera porque a lo mejor nos cae una denuncia, una demanda o lo que sea. Entonces, bueno, nos reunimos como cuatro o cinco personas, bueno, un poquito más, y una vez que eliges los temas, pues tú los repartes. Tienes un equipo de cinco reporteros y diez redactores, creo que son los que estamos en actualidad. Tú, Lara, te encargas de esta noticia. Luis, te encargas de contar o de presentar a la madre que viene porque está buscando a su hija. Otra persona, te encargas de hacer el vídeo más viral o más divertido. Y luego también llamas a los reporteros, oye, te toca ir a Vigo, te toca a ti ir a Toledo y repartes un poquito. Y en ese tipo de reuniones, entiendo que será en todos los programas, ¿se tiene en cuenta un poco también lo que están haciendo los demás? Porque al final... Bueno, si estás mirando constantemente. O sea, esto siempre pasa, ¿no? Estás mirando constantemente. ¿Qué hacen otras cadenas, otros programas? ¿Qué están contando? ¿Con qué abren o tal? O sea, al final yo entiendo que obviamente eso es ahí un poco de tenéis que mirar... Nosotros lo primero que hacemos en la reunión es mirar el minuto a minuto, que es la curva de la audiencia. No solamente recibes el tuyo, sino el de todas las cadenas. Entonces, ves que les ha funcionado a ellos, ves que te ha funcionado a ti y en función de eso... Decides. Decides, pero sin olvidar que tienes que contar las cosas que a ti te gustan contar. Claro. O sea, tienes una línea... Claro, tienes que buscar el punto intermedio y decir, vale, esto es lo que me funciona, esto es lo que les funciona a ellos, pero oye, mira, este programa, por ejemplo, son soles. Y ahora son soles. En el último mes ha estado muy comprometida con el tema de la tercera edad y con nuestros ancianos. Oye, pues tenemos que seguir contando esto, pero a ver cómo lo contamos. Primero, para hacerlo diferente y segundo, para que sea interesante y tengamos audiencia. Porque bueno, los medios de comunicación viven de la gente que lo ve, los compra, lo consume. Sí, sí, pero que también es verdad lo que dices de que al final, a lo mejor lo que les funciona a ellos, a ti no es al revés porque a ti te ve gente que no les ve a ellos precisamente porque les gusta tu manera de contar y la selección que tú haces de la información y de la actualidad. Así, tienen un público más adulto, más femenino, más masculino. Eso es lo que se ve también por las mañanas. Oye, mira, pues hoy nos ha visto un 80% de mujeres. Hoy nos han visto todos son mayores, el 90% o el 70% son mayores de 55 años. Pues también ahí tienes que buscar cosas que a estas personas les puede interesar. Pero por ejemplo, en un control, en un control en directo o durante el día, tú, en la redacción tenemos una, las pantallas tienen cuatro pantallas. Tienes todos los canales puestos. Para ver qué están haciendo, en qué momento y quién está en el sitio, cómo lo están contando. Y Pablo, volviendo un poco a lo anterior. ¿Pablo? Es la primera vez que me llamas Pablo. Pablo, bueno, es que nos conocemos, yo siempre llamo Gato del cole. Se me hace raro a mí también. Pero Pablo, estoy intentando ser serio o aparecerlo. Quiero volver un poco con lo de eso que te mandan a una noticia. ¿Alguna vez te has llevado el trabajo a casa? Me refiero, o ya no el trabajo, me refiero de que digas, bueno, vas a contarlo y ya hasta cuentas, pero que tú digas, jo, yo me encantaría intentar seguir investigando desde casa, que igual no voy a tener oportunidad mañana o en el programa, no se va a seguir contando, pero, pues yo qué sé, por ejemplo, el niño desaparecido en Sevilla, no es tu caso, pero alguien diga, jo, te metes en la historia o vas a... Hay temas que te gustan mucho. Hay temas que te gustan mucho. O has entrevistado a la abuela y dices, jo, no me lo creo, que pobre... O sea, que casi que te lo lleves a lo personal, ¿no? Aprendes a no hacerlo. Sí. Porque si no, los dramas te los llevas todos a casa. Claro, esa era mi pregunta. Pero otro día... Tú intentas empatizar con las personas, intentas, obviamente, tratarles bien. Les das altavoz porque, oye, que una familia esté buscando a su menor desaparecido, les das altavoz, les das cariño, les das la opción de que la gente lo vea. Tú quieres que aparezca este menor, pero no te lo puedes llevar a casa porque si cada día si haces crónica negra o haces desaparecidos o ese tipo de noticias, es que te puedes volver un poco... Claro, es mi pregunta, en plan que qué difícil. Yo me acuerdo, por ejemplo, una cosa que quedó marcada en mi cabeza que fue como el acontecimiento más potente y que lo pasé mal fue el accidente de Spaner. Yo era muy joven, muy joven, muy joven y fue casi como de mis primeros programas en directo que fue Está Pasando. Yo estaba en Está Pasando fin de semana que era sábados y domingos y luego había Está Pasando diario de lunes a viernes con dos plantillas diferentes. Yo era el reportero del fin de semana. ¿Qué pasó ese día? Que fue entre diario, no sé si fue martes o miércoles, todos los reporteros ya estaban fuera de Madrid y con el accidente no podían regresar a contar la noticia porque cortaron todo el tráfico aéreo. Entonces me dijeron, Pablo, te toca. Claro, te toca ir. Vale, pues voy. Ahí sí que lo pasé mal porque me tocó además estar en la parte de las familias que bueno, que eso fue un poco también, se trató un poco de aquella manera por parte de todos los medios y ahí sí que había mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha búsqueda y también estaba, no sé si te acuerdas, Jorge, nuestro amigo Jorge, en aquella época él era piloto de Spanet. También yo estaba con el Run Run, yo qué sé, de que, bueno, lo tienes en la cabeza y me acuerdo el día estupendo, haces el trabajo estupendo, tus directos, tú buscas las declaraciones, bien, al día siguiente recuerdo despertar pronto, estar en casa de mis padres, tomarme un café, poner las noticias, ver un frame o un plano y echarme a llorar de la tensión acumulada del día anterior. Además es que yo creo que para un reportero realmente tiene que tener muchísimas tablas, mucho saber estar, y también psicología porque al final tú tienes que ir ahí, te mandan a hacer tu trabajo, obviamente también según la noticia o según la situación te dicen, oye, pues vamos a ir más hacia allá o menos, al final tú sabes que oye, son personas que están pasando por un momento delicado, acaba de haber un accidente, entonces tienes que buscar como el punto medio entre decir, bueno, desde el respeto sin a lo mejor presionar y tal, voy a intentar tener información y claro, al final, cómo lo gestionas esas situaciones, ¿sabes? Porque tienes como ese pudor por un lado de decir, joe, es que quiero preguntarte cosas o quiero hablar contigo, pero es que ahora mismo es el peor momento probablemente. Bueno, pues siendo educado yo creo que la gente luego también muchas veces lo entiende. Al final es tu trabajo, está claro, pero... y por ejemplo, esta semana ha habido un asesinato de un sobrino que ha asesinado a su tío en Mogán, en las islas. Es una tragedia, pero al final la familia te recibe porque también quiere que se sepa lo que ha pasado y muchas veces este tipo de historias la gente necesita los medios de comunicación y la televisión para dar alta voz a su historia, para buscar justicia, aunque sea un momento muy complicado. Tú obviamente tienes que ser muy delicado porque es gente que se te puede romper en directo y bueno, pues más que nada es tener un poquito de psicología. una situación que hayas vivido entrevistando a alguien en directo que haya sido como un poco pues de decir ¿cómo la gestiono? O sea, que tú te hayas visto un poco de decir ¿qué hago? ¿corto conexión? Sí, exacto. Bueno, muchas veces los reporteros también muchos se emocionan y digo vamos, te emocionas un poco pero bueno, si eres un reportero natural pues lo dices a mí, mira, nos estamos emocionando, vamos a reconducir la entrevista, para, si no quieres seguir por aquí, nos sigas y ya está. O sea, es una charla si es que a veces el buen reportero es el que convierte la entrevista quizás en una charla. ¿Alguna vez, Gato, Pablo, te han, has llegado luego a redacción y te han, no reñido pero te han dicho ¿podrías haber apretado un poco más? Sí. A todos. A todos, o sea, natural, ¿no? Claro. Mira, oye, se te ha escapado. Sobre todo cuando son malos, cuando nos llevamos a los malos a la gente a la que investigamos o en equipo de investigación y llegas a la redacción con un bruto de 50 minutos te lo ves y dices, joder, es que se me ha olvidado la pregunta que le podía haber hecho un poco de pupa por decirlo de alguna manera o que le podía haber dejado en evidencia y dices, ostras. Es también un poco por la tensión o por el momento. es que al final hay muchas improvisaciones que es complicado. Es saber el tema al 100%. Hay quien, cuando entrevistas a alguien puede ser alguien que no tenga conocimiento del medio o que sí que lo tenga y a lo mejor tiene muchas más tablas que tú en muchas cosas. Y te está un poco depende de lo que dices y es el malo o sea, estás tenso. Estás tenso porque dices, ostras, yo sé que vengo aquí a hacerle una pregunta un tanto complicada, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo va a recibir? Pero tengo que hacerla porque realmente yo vengo aquí a investigar a esta persona porque yo que se ha estafado y yo tengo la prueba de por qué. Tengo el papel, el documento, el dato, pero aparte de la entrevista, tú y yo, Luis y yo, tenemos a un técnico detrás mirando las cámaras, a un sonidista viendo que el micro se recoja bien, que las luces funcionen y eso forma parte también de la entrevista porque claro, si yo hago una pregunta, la pregunta mala en el momento en el que no hay luz, en el momento que el micro no funciona, no sirve de nada. Pues si tengo complicidad con el técnico, mira, pues él está bien. Si está bien, si no se está moviendo, es que la técnica está funcionando. Ese es el momento a lo mejor de apretar un poco. Y por ejemplo, hablando un poco de ahora esto que comentabas de los malos, me imagino cuando has estado en equipo de investigación has cubierto un montón de temas, habéis dado luz a un montón de temas un poco, para decirlo, más complicados, ¿no? Zumbos. Sí, me llama mucho la atención porque al final, yo creo que en ese tipo de programas, los reporteros, es que sois reporteros, también nos convertís un poco en detectives, o sea, es que sois como, formáis parte incluso del caso, ¿no? O sea, de decir casos a lo mejor que se van un poco más en secreto, vosotros estáis ahí y trabajáis de la mano de la policía y demás, ¿no? Entonces cuéntanos un poco. Hay muchas veces que la policía o la Guardia Civil llaman a la redacción y piden los brutos de un reportaje que se ha emitido. Tú se lo puedes dar o no, porque no estás obligado a hacerlo. Claro. Pero sí que te piden las cosas para ver si lo que hemos grabado nosotros a ellos les sirve para un juicio. Y normalmente cuando trabajáis en este tipo de casos, así, cuando estás en equipo de investigación, entiendo que son menos del día a día, sino que os llevan un tiempo, o sea, como un mes, es el máximo. Yo no puedo contar esto, pero como ya no estoy en este programa, lo puedo contar. Vale. No me pagan. No, en equipo es un mes, porque hay la preproducción, o sea, primero la elección del tema, la preproducción, que es empaparte y ver quiénes son las personas a las que tienes que entrevistar. Luego está la grabación y luego está la parte de guión edición. O sea, en equipo es cuatro semanas, cinco semanas. ¿Y nos puedes contar alguna anécdota que hayas vivido durante alguna de estas investigaciones que hayáis cubierto? Bueno, si hablamos de equipo... De siete mil, ¿no? Sí, pero mira, la que siempre recuerdo, para que vea la gente que el reporterismo es complicado, en equipo de investigación, si hablamos de este programa, hubo un tiempo que estuvimos investigando mucho la parte del narcotráfico. Complicado. En un momento en el que hasta la Guardia Civil y la policía decía que se estaba complicando mucho el tema y que necesitaban refuerzos. Bueno, pues fuimos a buscar a los hermanos Castañas, que son unos hermanos muy... ¿Chugos? Muy chugos. Que como dominan el tema del narcotráfico abajo en el sur, los dos en ese momento creo que estaban en búsqueda. Uno estaba en Marruecos y otro estaba como por Algeciras, algo así. Fuimos a buscarles y fue una semana muy complicada. Es decir, por ejemplo, hicimos una guardia, que es lo que hace la policía, que es ponerte en la puerta o en la puerta, en la calle o en el barrio vigilando a ver qué está sucediendo y ahí te tienen fichado porque cualquier coche extraño ya saben que es algo malo para ellos y bueno para la sociedad. Es decir, porque saben que les están viglando. Están en un coche y que vengan dos encapuchados y te revienten el coche contigo dentro o que la policía te llame y te diga oye Pablo, sé que estás con tu equipo cenando en este sitio porque ellos también te controlan un poco. Os vamos a buscar o que tengan alguna lechera, te busquen, o sea, venga la policía y te tengas que subir y te digan no, es que quieren buscar tus coches para quemarlos. Se pasa miedo, ¿no? En esos momentos. Yo he dormido con muebles en un hotel puestos detrás de la puerta. Por mí yo digo, mira, si viene alguien por lo menos que me despierte. Claro, sí, me entero. Por lo menos me entero, luego ya que hagan lo que quieran pero por lo menos me entero de que están entrando en la habitación. Y alguna vez eso de hecho que pienses me compensa, o sea, es que al final es parte de pero y también entiendo que pero Bueno, la parte de investigación que yo no hago tanta investigación ahora en parte la hago la dejé un poco de lado porque dije por 30 segundos de televisión a mí no me compensa ya porque es que aparte que viajas muchísimo y eso es muy incompatible con muchas cosas dices, es que a lo mejor no me van a matar porque no van a matar a nadie nunca o a un periodista no van a hacer nada grave pero es que una pedrada te puede hacer una faena bien grande claro porque te puede dar mal y luego cuando ves el o sea, te ves los programas y te ves y dices joder, la verdad que que jodido o sea, luego molir y dices ostras, pues se ha quedado muy bien por eso, se ha quedado muy bien pero igual no era tan consciente del peligro del peligro y riesgo o sea, sabía que estaba en peligro pero veo el programa entero global y dices es que esa gente es muy muy chunga y cuando estás en la calle haciendo programas de investigación que no es lo único que he hecho a veces eres un poco inconsciente pero como vas con una cámara tú piensas que la cámara te protege que en verdad la cámara es casi un arma es verdad o sea, yo por ejemplo cuando entramos en zonas un poco más conflictivas siempre me pongo muy cerca del cámara para proteger al cámara porque sé que esa herramienta me va a proteger de cara a muchas cosas porque estamos grabando si alguien nos hace algo está grabado la persona que nos va a hacer algo no sabe si esa señal se está subiendo en directo por tanto alguien más le está viendo que algo chungo está pasando y porque una cámara acaba asustando a la gente bueno para cambiar un poco de plano también me interesa mucho el tema de reportero el tema de directo o falso directo que es algo como que se comenta mucho y que también la gente que oye pues se quiere dedicar a esto y demás pues yo creo que puede tener curiosidad ¿no? se plantea de manera diferente o sea en función de si es directo o falso directo ¿cómo es la dinámica? ¿no? cuando tú llegas a un sitio y vas a grabar y sobre todo a ti como reportero que te motiva más hablas de hacer como crónicas sí realmente falsos directos no debería haber tantos y si sabes que hay es porque te dedicas a ello es decir porque la gente en casa muchas veces no lo percibe no pero es verdad que en algunos casos sí que te impide falsos directos y puede ser por muchos motivos porque la señal que tú vas a emitir como llevamos mochilas que van la técnica exacta no sé si es 5G o qué es exactamente hay zonas en las que no hay cobertura entonces no puedes emitir en el momento en el que se necesita o se va a cortar o se corta claro pero por ejemplo en Yara Son Soles no hacemos ni un falso directo porque hay medios y hay dinero ¿vale? entonces yo prefiero hacer directos porque es lo que pasa en el momento y chimpum un falso directo luego lo voy a repetir y lo repito y podría estar mejor claro eso es lo que yo creo de la pregunta de Lara un poco yo prefiero los directos con presión esa presión de tengo una oportunidad yo creo que es más emocionante para el reportero saber que se le está viendo en directo pero a la vez obviamente es más presión porque dices es que si pasa algo me equivoco es que esto está entrando ya ahora mismo bueno yo en los directos no siento esa presión como tal la experiencia bueno puede ser quizás porque no tenía ninguna mala experiencia de quedarte en blanco es que eso pasa bastante bueno no tanto bueno es que se viraliza tanto eso es cuando pasa una vez a lo mejor pasa una vez al año a una reportera o a un reportero no pasa tanto pasa que eso se viraliza mucho y la gente es en tono burlón la gente es mala la gente es mala pero realmente no pasa nada porque a un reportero se quede en blanco o sea todo el mundo en su trabajo mira yo sé unos alguien que se quede en blanco luego tiene una consecuencia laboral generalmente no que yo sepa no queremos pensar que no que yo sepa no no debería no debería yo no escuchaba a nadie que hayan despedido por quedarse en blanco y es que no la gente no se queda en blanco hay un presentador o presentadora extremadamente bien posicionado en este país que no vas a decir su nombre que no vas a decir su nombre que dice que hace los programas más importantes con mejor audiencia a nivel nacional vale ya sabemos quién es que en su primer que en uno de sus primeros directos se puso tan nervioso que él sí que escuchaba el retorno el retorno es las directrices de la gente que está en el programa te toca te toca él se puso tan nervioso que se cayó ah pues parece ser que no nos escucha que hay problemas con el sonido y realmente es que estaba tan acobardado tan en shock que no le salió y dijo no es que yo no escuchaba nada no escuchaba el retorno y entonces no sabía si estaba en directo o no la realidad es que se asustó pero qué pasa ahora es uno de los presentadores más importantes de este país claro a ver que es algo que le puede pasar a todo el mundo pero yo creo que a lo mejor en tu caso no pero yo creo que para un reportero uno de sus mayores miedos es decir estar en una conexión en directo y quedarme en blanco que se me vaya el tema o sea que pase algo y al final tú por ejemplo como reportero cómo te preparas cuando vas a hacer un directo para evitar que te pasen esto que digas estoy contando algo y se me va el hilo y de repente me quedo que no sé qué decir bueno primero preparártelo antes que es saber lo que vas a contar empapártelo un poquito es verdad que hay veces que te dicen nosotros decimos que te tiran al vacío y dices corre ponte ahí cuenta esta noticia y a eso si queda un poquito más de vértigo pero si te has leído la noticia dos o tres veces antes si tú tienes un poquito oye todos nosotros los que nos dedicamos a esto estamos en contacto con la información permanente no debería ser algo que no sepas claro si tú eres consciente si tú sabes de qué va el tema no te quedas en blanco nunca el problema es cuando te intentas aprender a lo mejor te enrollas un poco a aprenderlo cero o sea recomiendo a nadie que se quiera dedicar a esto que se escriba lo que va a decir salvo que seas un presentador que estés en un plató con un cue que es donde aparece el guión y lo leas pero si tú estás en un directo en una calle no te escribas lo que vas a decir esa es mi recomendación porque yo jamás lo he hecho estructúratelo quiero contar esto esto es el personaje esto es cuatro hints no sé cómo decirlo en castellano cuatro palabras clave o cuatro frases clave o el hilo conductor dices quiero contar esto voy a contarlo a mi manera porque es que como te escribas lo que tú quieres decir y una palabra se te quede aquí clavada ese nexo se te ha ido y ya no sigue y ahí es el peligro luego hay veces que la gente se apoya sobre a lo mejor un papel o algo esto no está bien visto no les dejan hacerlo pues depende mucho a la gente no le suele gustar ver a un reportero con algo en la mano claro si estás en una entrevista sentado como vosotros sí pero si estás en un directo para informativos telecinco para ya la son sueles o vamos a ver de telecinco también no suele gustar salvo que sea una conexión de muchísimos datos y mira hay tantos datos yo no los puedo retener pero ahí sí que se justifica pero no yo creo que no está bien visto tener algo en la mano y una vez que has hecho tu aparición después revisas el programa al segundo al segundo pero porque lo haces también por aprender realmente es un aprendizaje lo haces por ego y quien te diga que no miente lo haces por ego lo haces también porque como es un trabajo en equipo muchas veces estás con el cámara y dices venga vamos a vernos y el cámara dice ah pues había luz no había luz a ver el plano ay pues esto podía estar mejor a ver si se ha congelado o no la imagen y también porque dices ah pues a lo mejor lo podía haber hecho de otra manera o sea es un poco también por ver lo que has hecho es decir la gente te ha visto tú lo has contado de esta manera y por ver si te también tú tienes que ver dónde te sientes seguro y dónde no pues mira yo con una cámara tan cerca no me siento seguro entonces pues a partir de ahora pues en el próximo directo que mi compañero se espare un poquito más es que esas cosas también entran en la ecuación en un directo tú te tienes que sentir seguro igual la ropa es importante parece una chorrada aquí os ponen algún tipo de normativa más que bien pues es una cosa que tenía una pregunta es que yo creo que hoy en día muchas veces en reporteros incluso en informativos es verdad que hay programas de tarde de mañana y donde dependiendo de la noticia estás en un pueblo o sea una noticia hay veces que vas pues más informal pero sí que es verdad que creo que se ha perdido un poco esa estética es una opinión que incluso tú coges en reporteros bueno demás de noticias de prime time de la noche y de repente ser un reportero y dices pero cómo puede ir la ropa depende mucho del formato y de la noticia obviamente yo creo que todos tenemos por norma ir bien más informal un poquito más informal pero yo creo que no yo no veo por ejemplo una camiseta no la gente no hace directos en camiseta salvo que sea en verano que sea un tema de playa que sea algo de así como de comida informal ¿nos permite llevar marcas visibles? claro ni marcas ni logos grandes tú puedes llevar un loguito una marquita vale no sé qué pero esa marca es de unos amigos y no también un poquito por imagen porque si tú tienes un logo muy grande de Nike por ejemplo en mitad de la camisa la gente se fija mucho ya no es por dinero que también neutro lo que te estoy diciendo es eso que a veces dices neutro te ha contado noticias y te digo va disfrazado pues no eso es un mal reportero eso sería un mal reportero y lo comento y veo y digo pero y llega la noticia afuera o sea estoy pendiente de es que es importante la imagen es muy importante oye dice eso lleva la camisa que es que ni se la plancha o sea no sé o sea y dices pero o lleva la corbata de lado y te resta credibilidad y te resta un poquito de lo que dices tú que se te va la mirada a otra cosa entonces por lo general los reporteros y las reporteras visten neutros por lo general sin marcas sin cosas así como muy raras es verdad que a veces cuando es un reportero se viste de más o sea pues que a lo mejor tú no quieres ser reportero y quieres ser protagonista sabes cuando quieras llamar demasiado la atención es porque no eres un buen reportero porque el buen reportero es el que llama la atención sacando buen contenido no haciendo el paripé bueno también queríamos preguntarte por el tema de la inestabilidad del sector nos gustaría hablar un poco de esto que al final es algo que es muy inestable sí pero bueno es una realidad y la verdad que yo creo que también pues comentar un poco porque por lo que nosotros tenemos entendido muchas veces al final son contratos temporales por programa por temporada entonces a lo mejor llega el verano dices se acaba el programa no vuelve a este septiembre y tú te quedas sin trabajar durante tres meses entonces esto cuéntanos un poco cómo se vive para hablar del mérito de ser reportero periodista que no solo es tienes que hacer todo tan bien y tener aparte no es tener suerte no porque aparte de todo tu entorno de ser un profesional como la copa de un pino saber hacer que no te tiene una piedra saber el guión preparar todo aparte de todo esto no es que diga yo tengo un contrato indefinido estoy tranquilo estoy tranquilo no no es que igual además tengo encima esta gran barrera que es que encima es igual para dos meses para dos meses y dices claro bueno pues soy no sé pero entonces cuéntanos yo por ejemplo ahora tengo una oferta yo estoy en un sitio y ahora son soles me han llamado para hacer otro programa pero es un programa bueno que me pagan más pero es más corto entonces aquí por ejemplo también entran las comeduras de cabeza de uno de me voy a un programa que me gusta más a lo mejor no es el caso pero es más son tres meses o me merece la pena hacer más carrera quedarme en otro sitio que parece que es más largo pero parece que es más largo pero te refieres a que en principio es un programa que como sigue va a seguir y ahora son soles lo suyo es que ya ahora son soles duren muchos años claro ¿por qué? porque es una apuesta a la cadena porque es un buen programa porque está funcionando muy bien porque Antena 3 necesita un programa de información por la tarde y porque la gente lo ha recibido muy bien no te puedes compaginar ¿no? sí bueno depende mucho de los contratos y depende mucho de las productoras y depende mucho de la cadena es decir yo podía trabajar los sábados por la mañana en una radio pues seguramente seguramente me dejarían yo ahora no me acuerdo cómo es mi contrato pero por lo general firmamos exclusividad pero es una exclusividad que mientras que no trabajes con tu competidor es decir no pues ahora te vas al programa de enfrente pues no pues Pablo no porque tú estás con nosotros ahora te vas por las mañanas a hacer un radiomarca ah bueno pues vete a radiomarca a hablar de tenis no pasa nada ¿y qué opinas de ese intrusismo que hay dentro bueno intrusismo de yo no lo considero intrusismo pero tira tira la pregunta sí sí de gente que no es periodista hombre sí que me he enfocado a algunos yo no soy periodista bueno importante eso pero 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 ejerces de o sea yo bueno yo estudio comunicación audiovisual es parecido cuando quiere decir periodista relacionado es que muchas veces cualquiera hoy en día la gente son opinadores más que periodistas pero por ejemplo esos opinadores no son reporteros o sea a mí un claro pero si te reacciones por ejemplo a la gente famosa que se sienta en un programa de televisión a valorar y a opinar o gente que no es del medio un futbolista que se pone a hablar de política o lo que sea yo personalmente no considero que le quiten en el trabajo a ningún periodista yo personalmente creo que ellos cumplen una función y su función es importante que es la de colaborar y opinar y dar su versión ¿por qué? porque es gente que tiene tirón porque es gente que habla bien porque es gente que son líderes de opinión porque en su sector han destacado o no o porque son polemistas que oye que la figura de un polemista es muy importante en un programa de televisión y en un periódico porque el que escribe la columna dando leches a algo es porque saben se necesita polemizar entonces yo no considero que ellos sean intrusos mi meta no es ser presentador la verdad o sea yo lo que yo me propuse de joven lo he conseguido más o menos tampoco soy una persona especialmente ambiciosa yo con tal de estar bien yo estoy contento yo quería ser reportero o me gustaba no me gustaba la tele entonces yo estoy trabajando en la tele y he descubierto que dentro de la televisión se pueden hacer muchas cosas estando delante de la cámara o detrás de la cámara a mi me gusta he descubierto que el guion me gusta mucho y editar me gusta mucho recibir los brutos de otro reportero o de otra persona y hacer brillar eso que ha hecho otra persona que eso es con la edición con un buen guion con una buena selección de música pues me gusta mucho aquí buscamos a veces editores ¿eh? yo no soy editor yo soy la persona que estaría al lado del editor y le dice mira más ritmo menos ritmo oye pues busca el plano que sea un poco más misterioso vamos a empezar con misterio es más entonces más de dirección es guión 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 de edición o algo así la prensa tradicional ¿qué opinas de ella? ¿qué es la prensa tradicional? bueno pues ahora hay muchos nuevos formatos de consumo ahora de cada vez yo creo que la gente no compra tanto el periódico sino que consume la información es lo mismo y lo escriben las mismas personas antiguamente se grababan cosas que ahora están totalmente prohibidas bueno pues como lo de hispanero exacto de otra forma lo grabas un poco más al morbo y tal y ahora es mucho más humano todo por suerte o sea un poco sí creo que ha habido muchos errores y lo sigue habiendo y lo sigue habiendo pero también es que hay que verse en el momento claro es decir tienes que contar cosas tienes que contar las cosas de una manera llamativa para tú poder sobrevivir porque te dan dinero y poder tener tu sueldo también muchas veces te arrastra la corriente es decir cuando tú ves a un compañero hacer algo todos vamos detrás a hacer lo mismo o muy parecido y como esa primera persona no se haya parado a pensar un poquito las cosas y dices ostras pues a lo mejor estamos haciendo todos mal yo sí creo que se valora o sea que hay se juzga demasiado a la prensa creo que hay demasiada gente opinando sobre qué sí contar sobre qué no sobre qué mal ha hecho sobre qué bien creo que coño y siempre ha todo lo pasado claro después de que haya pasado pero en el momento te lo has tragado por ejemplo ¿qué opinas de lo que pasó con el niño en Sevilla que apareció en el tren con la piel Álvaro no se llamaba Álvaro bueno Dramón tal y en directo un reportero de televisión española que se montó un cisco importantísimo alrededor de XVI y tal pues mira me da pena por el reportero y por el cámara porque se comieron un o sea fue un poco marrón a nivel personal y profesional muy complicado yo recuerdo estar en la redacción en el programa en el que estoy que también estábamos haciendo el caso y dijimos ostras en el momento qué suerte que se hayan encontrado al chaval en directo claro eso primero que piensas luego ya luego dices ostras claro pero bueno pero a lo mejor no se tendría que haber enseñado porque a fin de cuentas la familia no lo sabía pero bueno le das la vuelta gracias a este cámara y a este reportero han encontrado un cuerpo es que la Guardia Civil no lo había encontrado ya entonces ahí estás un poco aquí juega el que era una televisión pública ya está simplemente es eso es que lo que pasó ahí es que ya bueno luego es verdad que hubo rumores que se decían que si había sido yo de los rumores no te voy a decir yo te voy a decir lo que se vio en teoría y si me equivoco bueno no en teoría vieron pasar el cuerpo y no sé si fue una señal en directo o lo subieron en colas que es la imagen ya como grabada también es verdad que tampoco o sea se había una pierna yo estoy contando no era nada desagradable es un cuerpo para la familia siempre lo es pero oye gracias a este reportero y a el cámara localizaron el cuerpo ¿sabes? de acuerdo hicieron bien luego no repetirlo oye mira se ha contado la noticia y de hecho salieron y pidieron perdón desde el dicho español a lo mejor es verdad Jaime Cantizano luego al día siguiente dijo bueno pues no vamos a repetir más las imágenes es verdad que sí que si llega a otros sitios es que de hecho muchas veces luego es verdad que se ha repetido mucho por la red social y no es la culpa del medio porque el medio lo ha frenado antes que muchas veces dices tú y además perdona el cámara no se recreó es decir no no fue además que fue un barrido ostras que está ahí y se lo comieron en directo al final en un poco todo esto yo siempre pienso hoy en día en las noticias por ejemplo si fuese el 11S o si repitiese los telediarios sacarían todo igual del mismo modo en el momento yo creo que sí en el momento o sea esas imágenes de los aviones que son duros no nos impactan porque lo hemos visto todos 37 millones de veces nos impactan pero no hasta ese punto bueno el primer día yo me acuerdo de verlo donde estaba con quien estaba y porque se te queda la memoria por lo que fue y sobre todo por la imagen por lo que dices tú pero que ahí en ese momento pues fue dura y al final hay veces que bueno al final es un momento que yo creo que el directo en el momento en el que pasa se cuenta igual luego a lo mejor lo que es la evolución del tema sí que unos ahora nos cortamos un poco más por prudencia por ética yo lo que no sé si también ahora en esta sociedad que cada vez hay cosas más un poco más somos todos más soft y cada vez que yo creo que hay veces que la noticia es la noticia y los fallecidos son los fallecidos y el bombazo es el bombazo o lo que sea y que si no el problema es que si no ves ese drama al menos una vez no se entiende bien la noticia o sea me refiero pero a veces no hay que requerarse tanto en la imagen porque la noticia se cuenta sola claro pero la gente es necesario ver la cara de un niño sangriento no tampoco no voy a eso pero sí que contar muchas veces yo creo que el avión sí que se pondría porque es un avión en un edificio y son dos cosas dos materiales chocando no se ve el drama que hay dentro del avión ni el oficinista que estaba en la torre yo creo que eso sí a lo mejor luego la gente corriendo con sangre en la calle a lo mejor no o se emite blureado que es tapado que es como lo hacemos nosotros difuminamos las partes sensibles también pasó cuando los atentados en Barcelona que dicen se tapaba a la gente no se veían caras pero claro yo es que reconozco a una persona que conoce ya es que es al final hilar hilar y dices tú hasta donde ya se puede entonces no muestras la masacre claro al final yo por ejemplo si quieres ver aquí dices me lo cuentan y ya es impactante pero yo si lo veo digo joder si lo ves lo retienes más si retienes el dolor la masacre lo que ha ocurrido ya no solo con atentados en todo un poco tú cuando das una noticia de la búsqueda de un cuerpo o una desaparición si tú ves la cara empatizas también eso es y si ves a la madre contando el drama que estás sufriendo pues te pones mucho más en su lugar que es lo que hablábamos antes ahí está justo el momento de decirle ya hasta aquí a la señora ya no hace falta que que llore más porque ya estás o relájese y es cuando tú ahí sí que entra la parte más personal y más ética de mira ya está porque sé que esto se está convirtiendo en un show vamos a parar pero si le das el altavoz para mostrar su dolor y nosotros nadie juega nadie busca el show buscas llamar la atención pero no el show y el morbo a toda costa que es un poco diferente es donde hay que tener mucho cuidado donde jugamos siempre y tener mucho cuidado claro el problema es que muchas veces cuando no hay imágenes impactantes o no hay no lo ves y la gente no se queda con ello claro o sea te dicen pues ha habido en Namibia un atentado de 500 muertos te lo dicen así como no lo has visto o sea pues parece que no bueno y porque estamos ya muy acostumbrados a ver las gracias eso también eso es cierto pero que yo es que a veces eso si no te queda una imagen un poco no lo retienes no lo retienes o no le das la importancia o la gravedad que tiene el tema que tiene el tema pero bueno te queremos preguntar también la prensa del corazón tú has trabajado alguna vez en ella y este ámbito la consumo muchísimo yo como profesional veo todos los o sea por ejemplo siempre que se estenda un programa lo veo me da igual de lo que sea o sea el primer capítulo o el tal de cualquier formato intento verlo porque me gusta ver lo que hacen otros ver qué se está haciendo y ver quién lo hace eso ya es un poco de friquismo mío personal luego en cuanto al corazón yo lo consumo y me gusta pero sé lo que estoy consumiendo y por qué lo que estoy consumiendo y en qué momento es decir yo cuando veo un programa de televisión de corazón lo consumo como telenovela o sea hay que aprender a ver la televisión sé que lo que está pasando ahí no es real o sea sí es real pero no es lo que está ocurriendo en la sociedad o sabes que todo está más o menos dirigido de alguna manera o sea es real porque lo que se cuenta es real yo no conozco a nadie que mienta ahí pero yo no lo haría más ¿por qué? esta es la pregunta aquí van cosas personales ya ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no ya? no, ¿por qué no? porque he estado con gente que he visto sufrir con la prensa del corazón y he dicho ostras sí, sí que he dicho pues a lo mejor no merece la pena a lo mejor no quiero hacer esto porque es verdad que la prensa del corazón a veces se superan límites pero igual prensa del corazón prensa deportiva de prensa de sucesos pero en este caso como no soy especialista en la prensa del corazón llevo muchos años sin hacerla no me veo en ella otra vez pero lo consumo muchísimo me parece que toda la gente que trabaja ahí es súper digna es gente que sabe televisión gente que sabe periodismo yo a la gente que conozco que tengo amigos que se dedican al corazón es gente rigurosa bueno y al final es mi diferencia vamos a mí yo si me dijeses que a mí es que yo preferiría que o sea equipo de investigación otro tipo de report o sea información pero porque a ti no te gusta la persona no me disgusta o sea es verdad que ya me gustaba antiguamente cuando conocía a la gente y ahora mismo veo a este tal y dices pero quién es esta quién es esta gente vale pero bueno que sí que porque pero es verdad que antiguamente el reportero iba con la alcachofa y esperaba horas y horas a que salga un restaurante sigue pasando igual por eso que digo que poco agradecido que el trabajo que muchas veces sale estas horas horas que salga de casa antiguamente Belén Esteban tal salías que no os voy a decir nada y llevan 6, 8, 12 horas pasando frío calor sin comer sin comer no me puedo mover porque tal y esa caliente mi segundo pero por ejemplo el corazón y me he estado preparando y seguramente toda esa preparación de pues quién es Belén Esteban la historia con quien tú lo veo es lo mismo es tratar información estar informado estar pegado a la actualidad es lo mismo pero encima es que te dan el portazo incluso puede ser más desagradable impertinente encima contigo porque invades su parcelita y entonces pues que debe ser menos agradecido pero hacer corazón es muy buena escuela es decir yo empecé lo primero que hice fue corazón estuve un año haciendo corazón en un canal de media pro que se llamaba Telecorazón que era solo corazón y aprendes a hacer guardias que es lo que tú estabas comentando y aprendes quizás a hacer preguntas que a la persona a lo mejor le pueda hacer un poquito de pupa o daño que eso luego te lo llevas a otros temas y ya tienes un bagaje de mira yo te voy a hacer esta pregunta sé que te va a doler voy a ver cómo te la hago sí como que aprendes y que te sirve mucho hacer preguntas hacer callo ahora que ahora que vuelves al pasado ¿qué le dirías a Pablo de Miguel de hace 10 años? te hubiera gustado saber que has aprendido con el tiempo y dices si un bueno ese consejo o sea paciencia tener mucha ser paciente en el trabajo porque lo importante es estar lo importante es estar en el medio y hacerlo bien y con eso te llegarán las oportunidades que te merezcas o que la gente considere que tú te mereces pero que por estar en un programa si tú estás en un programa de televisión y en este momento no eres el reportero estrella o si en este momento no te han dado los mejores temas o si en este momento en vez de ser reportero es guionista no significa que siempre vas a ocupar ese lugar es en este momento y en este programa como en cualquier profesión entonces claro todo llega si te lo luchas y sobre todo que te centres en ti y no te centres tanto en lo que están haciendo los otros reporteros los otros periodistas porque tú cuenta las cosas como tú creas que las tienes que contar y créate un personaje periodista que la gente te reconozca y que diga pues este chaval es el reportero amable pero que siempre se ciña lo que tú eres como persona muy buen consejo la verdad y bueno ¿dónde te ves dentro de unos años? ¿te ves cómo estás ahora o a lo mejor ojalá con que me quede como estoy que estoy ahora en el trabajo estoy estupendamente bien en un buen programa haciendo buenas audiencias a lo mejor como el reporterismo ya lo he hecho mucho sí que me apetece estar más en los puestos de dirección o guión por ejemplo porque sí que es verdad que la medida de edad de los reporteros normalmente no solemos ver a reporteros de 50 años esa gente luego ya ¿dónde va? ¿a su casa? no hay mucha gente que deja la televisión por el camino yo hablo de periodismo de televisión porque es súper exigente o sea todos los trabajos son exigentes pero ser reportero de televisión es coger una vez a las 7 de la mañana irte al pueblo más perdido de cualquier punto de España y volver a las 12 a tu casa y así todos los días pasa factura claro entonces hay gente que quiere y lo de conciliar es muy complicado muy complicado entonces hay gente que se decanta por hacer más guión hay gente que se decanta por hacer más partes de dirección pero no hay tantos puestos entonces luego la gente se dedica a otras cosas de comunicación a empresas bueno pero al final tú te dedicas a ello y también por lanzar un mensaje como positivo hay hueco y luego tiene toda esta parte que dices tú es muy sacrificado pero desde luego el director tiene bueno este no pero los directores siempre han sido más mayores hay gente haciendo la producción que tiene 60 años hay gente que se jubila en la televisión y mucha gente no y que además tú ahora mismo que dices tú no sé si voy a acabar ahí o no pero todo ese sacrificio te está mereciendo la pena porque desde luego yo voy a acabar en la televisión yo me gusta la televisión y voy a acabar en la televisión otra cosa es que tenga un plan B de vida claro que yo creo que en todas las profesiones tienes que tener un plan B de vida porque por lo que sea en tu profesión pasa algo te tienes que buscar un plan B yo ahora no tengo plan B me lo estoy buscando en ello estoy vale pues bueno yo por mi parte he hecho todas las preguntas que quería hacer si quieres también pasamos al test ahora vamos a pasar así esto no lo habéis dicho no es un pequeño test pero muy sencillo de preguntas un poco para aunque ya te hemos ido conociendo pues para ponerte un poco entre las paredes de elige esto o esto otro y que nos digas te puedes justificar explicándonos el por qué decir pues prefiero esto por tal y puedo no contestar y puedes no contestar sí pero seguro que contestas son muy sencillas sencillas vale directo falso directo directo planes espontáneos o todo planeado espontáneos más dinero o más tiempo libre por lo general más tiempo libre pero ahora mismo necesito dinero entonces ahora más dinero depende de la época programa de mañana tarde o noche la noche nunca la he hecho el programa los pico la noche nunca la he hecho la mañana implica madrugar mucho y es un poquito más fácil porque llegas al sitio y no se te exige tener a los personajes y a los testimonios por lo general porque es llegar al sitio esto es lo que ha pasado cuéntalo por la tarde es un programa mucho más elaborado por lo general porque como ya se ha contado por la mañana por la tarde tienes que aportar entonces dicho esto por la tarde para no madrugar vale ¿entrevistar a Rafa Nadal o a Yolanda Díaz? pues a ninguno de los dos Yolanda Díaz no me interesa la política pero bueno y Rafa Nadal ya lo a nivel personaje a nivel personaje o pues mira supongo que a Yolanda Díaz porque es relevante y Rafa Nadal es relevante pero no cambia nada ahora mismo no cambia nada Rafa Nadal cuando gano su primer Gran Slam pues seguramente te diría Rafa Nadal una figura es que a Pablo a mí me gusta mucho el tenis muchísimo el tenis me gusta mucho el tenis y juega muy bien al tenis también gracias y Rafa Nadal me acuerdo que fue cuando arranqué en este mundo de la comunicación me tocó hacerle guardia en Manacor creo que Manacor es donde es el sí en Manacor y me trató muy bien pero yo me acobardeé un poco porque dije ostras que pedazo es que era un mastodonte a mi lado y me hice súper pequeño mira no quiero volver a pasar por eso una persona referente de presentador qué complicado de mayor quiero ser ¿cómo? eso no yo quiero ser yo no pero por ejemplo me ha gustado mucho descubrir a Sonsolo Sonegan a Sonsolo Sonegan en este programa creo que es una periodista que entrevista muy 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 bien porque empatiza muy bien con el personaje y con la gente no es mi jefa porque ella no dirige ella es la presentadora obviamente tiene mucha voz y voto y ella lo hace muy bien no dirige pero y tampoco no es peloteo pero es verdad que entrevista muy bien bueno está teniendo muchísimo tiro claro y entrevista entrevista muy bien eso es lo que me gusta mucho yo creo que destaco como espectadora del programa y en sí de ella es como de cercanía no es de cercanía y como súper puro es decir como como explicarlo con mucho respeto siempre todos los temas es muy cariñosa súper rigurosa siempre y a la vez cercana el programa se lo prepara súper bien un presentador que me gusta mucho Jorge Javier Vázquez te puede gustar o no lo que hace pero Jorge Javier durante mucho tiempo ha sido uno de los mejores presentadores porque ha sido el creador un poquito de un formato que es el mostrar el backstage de un programa que eso antes no se hacía y es muy rápido es muy inteligente y a ciertos personajes los domina muy bien y los lleva donde él quiere y eso es súper importante te puede gustar o no lo que hace pero como presentador pero como dentro de su sector de su tipo de prensa o sea de su tipo de periodismo es evidentemente un referente eso es está claro y programas de investigación o informativos investigación que es lo que nos estoy diciendo ahora porque porque el resultado final es más trabajado por ejemplo cuando haces un documental de un true crime o un programa de equipo de investigación mola mucho ver todo el proceso el escribir el editar el grabar el investigar y que algo más empaquetado un programa de informativo diario es es pues lo que tengas vale más o menos y tres programas por último evidentemente el tuyo probablemente sea el primero tres programas que tú ahora mismo dirías que son como top para poder mantenerte al día y de la actualidad y estar informado eh problemas o medios no yo por ejemplo yo por las mañanas lo que hago y lo disfruto muchísimo es un café y ponerlo 24 horas porque me gusta obviamente lo necesito porque necesito saber qué es lo que ha ocurrido por si acaso me pregunta alguien en la reunión te has enterado de pero aparte un saldo también lo hago lo disfruto o sea por ejemplo por la mañana me pongo el 24 aunque sea 10 minutos porque luego es verdad que se repite todo aunque te veas 15 minutos vale un informativo yo el informativo que veía muchísimo era el de Pedro Piqueras porque me gustaba él me gusta es que se ha jubilado me gustaba él me gusta su voz y me gusta lo que hacía sabiendo que es un tipo de informativo que a lo mejor no es el bueno un tipo de informativo y luego yo vería mi programa también claro y ahora son soles pero también vería Viajeros 4 que me habéis preguntado muy poco de Viajeros 4 y es uno de mis programas favoritos de toda la vida que es Viajeros 4 ¿por qué? bueno porque es muy divertido hacerlo a mí me ayudó muchísimo en un momento un poco complicado en el que yo estaba regular así a nivel personal y es un programa súper bien hecho súper bien hecho se trabaja mucho buscar los personajes yo creo que se transmite en el resultado final se transmite muy bien lo que es el viaje en sí entre la música las preguntas la forma de editar y es una forma mi abuela decía por ejemplo que ya no está que veía Viajeros 4 porque dice para mí es como viajar realmente estoy conociendo otros mundos y es muy buen programa y funciona muy bien es verdad que te metes cuando los programas de viajes están bien hechos y te los tragas porque es muy fácil es muy agradable o sea sientes yo soy muy de documental y cuando ves un documental un programa bien hecho de viajes es que es como que has estado ahí eso es y la gente dice que contigo viajo un poco y luego mucha gente cuando se va a un sitio parece mentira pero la gente se pone a buscar el Viajeros 4 de ese sitio para ver qué es lo que tiene que ver un poquito a modo de guía ¿Tienes alguna anécdota de tu etapa en Viajeros que a lo mejor sea destacable que quieres contar? Sí en un Viajeros 4 que grabamos en una zona de España me tocó entrevistar a un chef muy conocido que tiene restaurantes aquí en Madrid y fue un auténtico esperpento llegó extremadamente borracho extremadamente borracho o sea que no daba pie con bola se meó encima luego te diré quién es porque además creo que vas al restaurante ya no vuelve hasta el punto de que el pantalón tenía su reguero y claro yo tiré 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 y luego cuando llegué aquí a Madrid dije esto no se puede emitir porque le hundes a él fíjate que está un poco la ética le hundes a él y no tiene ningún sentido mostrar esto bueno y luego no era consciente al día siguiente o algo te dijo o sea no no me lo pega pero yo creo que era que es su forma de vida en ese caso pues nada bueno pues con esta bonita anécdota terminamos acabamos no pero ha sido un placer poder bueno pues hablar contigo conocer un poco más a ti como persona como profesional y también la profesión a la que te dedicas que es apasionante que a ti te gusta mucho que me encanta así que nada también esperamos que bueno pues para todos los que lo han visto les sirva un poco para saber más acerca de esto y pues bueno se vuelve a valorar el trabajo del reportero que a veces muchas veces bueno en otros muchos trabajos también pero es ponerse delante no es solo ponerse delante de la cámara o la gente no es solo cocinera o sea que muchas veces que es un gran trabajo mucho esfuerzo detrás y hay muchísimo esfuerzo detrás y formación y tablas y sobre todo eso tablas 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 y haber pringado mucho verdad así que nada muchísimas gracias Pablo gracias por desvirgarme en el mundo podcast eso ha sido un placer un placer queríamos dejarte bueno dejar el reto al siguiente invitado y que le hagas una pregunta que Pablo no sabe quién es y bueno que sea un poco así que puedas a ver a ver preguntarle qué le dijo su madre cuando él le comunicó que se quería dedicar a lo que se ha dedicado muy buena pregunta muy buena muy buena pregunta pues ahí queda habrá que esperar al siguiente programa de la escaleta para verlo y saber quién contesta pues nada muchas gracias Pablo muchas gracias Pablo gracias hasta luego